Nosotros somos parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tenemos como objetivo proporcionar seguridad social a todos los trabajadores, extrabajadores, familiares y pensionados del gobierno federal y de las unidades federativas. El INTEX también se encarga de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal, al igual que brindar una cobertura de salud entre el 55 y 60% de la población mexicana. Nuestra misión es coadyuvar la satisfacción del bienestar integral del derecho ambiente a través del fortalecimiento, promoción y conducción de las tareas institucionales en el ámbito internacional. Consolidar el liderazgo del INTEX como una institución del gobierno mexicano de referencia en el ámbito internacional de la salud y la seguridad social es nuestra visión. Ofrecemos servicios como lo son. Seguridad de salud, atención médica preventiva, atención médica curativa, seguro de riesgos al trabajo, seguro de retiro y también seguro de invalidez y de vida. Préstamos hipotecarios y financiamiento de vivienda, préstamos económicos personales, servicios sociales como turísticos, financieros, de atención para el bienestar y desarrollo infantil, así como servicios culturales. ¡No esperes más! ¡Apíjate!